Siento algo dentro de mi cuerpo Una extraña sensación Siento algo que se mueve dentro No sé bien lo que siento Tengo un pasajero dentro de mi cuerpo Tengo un pasajero dentro de mi cuerpo La sangre me está ardiendo Algo se me mueve dentro Tengo ganas de vomitar Creo que lo voy a echar Tengo un pasajero dentro de mi cuerpo Tengo un pasajero dentro de mi cuerpo No puedo más Ya me estoy cansando No aguanto más Tengo que matarlo Tengo un pasajero dentro de mi cuerpo Tengo un pasajero dentro de mi cuerpo Tengo un pasajero dentro de mi cuerpo Tengo un pasajero dentro de mi cuerpo